Después de una entera jornada de gimnasio, vamos ahora a relajarnos con estos modelitos. Pues a mí particularmente este sitio es de lo que más me gusta porque hay una ambientación con música clásica, no hace frío, hay agua, así que bueno, es un lugar que me parece que está muy bien conseguido. Vamos a empezar por el jacuzzi que está caliente, un tratamiento de jacuzzi. De hecho es que todo esto es una sala que está cubierta con piscina, jacuzzi y la gente está más bien haciendo la siesta, durmiendo. Me parece que los botones están ahí. ¿Botones? Vamos. Oye, que se baja el bañador. Pues aquí estamos sufriendo. Vamos. 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 Vamos vamos. Bueno, mola mucho, eso sí. Ay, no sé si mola, pero... Ahora sí que estamos en un baño de lava. De verdad, ha sido la pena, eh. Qué gustito de agua ahí. Y ahora vamos a probar la piscina. Que aquí, como no se baña nadie, pues tenemos casi una explosividad. O sea, es que está frío el aluminio, pero luego el agua está... Aquí está tempradita. Ay, aquí no está caliente. Aquí no está ardiendo. Está más tempradita que el jacuzzi. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal esta? Ay, genial. Es que allí monta calor, pero allí no está teniendo. Pues sí, la verdad que es un lujazo tener esta piscina templada para nosotros. Entre 2.800 pasajeros, pues son de nosotros que la queremos. Muy chulo. La experiencia esta ha sido muy guay. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!